Los materiales son alcohol, algodón, ligadura, capuchón, aguja vacuteína, tubo al vacío, espadrapo, el campo clínico y almohadra para la comunidad de pacientes. Pase por favor. Buenos días, soy el estudiante de medicina Facundo Córdoba de Mayer. Voy a realizar una extracción de sangre. Estiré su brazo por favor y remángase su chocón hasta donde se sienta cómodo. Voy a comenzar con la ligadura. Empuñe su mano por favor. Voy a comenzar con la ligadura. Voy a comenzar con la ligadura. Ustedes. Voy a comenzar con la ligadura.